Cuando llego a Bogotá, yo me lleno de alegría, cantando todos los días, aunque por todo el país, hoy me siento muy feliz de estar en la capital. Hay Lucas y el Verdayán, y la máquina completa, músicos que se respetan. Mis hermanos, mis amigos, en el verso yo les digo que los quiero con mi alma. Atención a mis palabras, quiero que tengan presente. Yo les pongo mi garganta para complacer a la gente, lo digo con sentimiento, en este verso muy bello. Ustedes tienen talento para complacerlos a ellos, por eso aquí es que yo quiero, en una forma sensata, nombrar al de la guitarra que ha llamado Ariel Bautista, una persona solista que siempre está allí conmigo. Y en el verso se lo digo, y no estoy hablando paja, Kevin Ponzón en la caja, José Léter en el baile. Y con lujo de detalle, voy a presentar Nemesio, hoy ya con todo el respeto, el papá de los bajistas, que acompaña hoy a este artista, aquí en el Royal Center. Contento se encuentra Hélder, ahí está con Andrew Noel, como ustedes pueden ver. Él toca la huacharaca, en Siena la se destaca, y en toda Colombia entera. De una mamera sincera, algo le voy a decir, el Bermusic está aquí, yo le digo Charlie Mari, por eso es que en mi cantare, yo le digo aquí mi hermano, este es el rey de los pianos, hay aquí a donde vaya, pongo piso y pongo raya, porque si este sea el papá, le voy a dejar y aclarar. En el verso solicito, yo quiero nombrar a Luchito, aquí que toca el timbal, que acompaña el Verdayán, de una manera serena, es el Mayrio de Milena, allá en Valledupar, y aquí voy a continuar, con el de la tumbadora, una persona sonora, de una forma actualizada. Yo le digo Beto Rabia, porque para mal genial, y lo tengo aquí a mi lado, y le digo Bergarreto, es un hombre de respeto, y que lo llevo aquí en mi alma, por eso es que en mi garganta, decilo y no se me antoja, la trompeta Jorge Rocha, el trompón de Claibor Domínguez, la gente que si me sigue, y lo digo aquí en mi voz, esto es obra de Dios, voy a nombrarles un infante, la primera del cantante, Hermes Mercado Segunda, la gente que se pregunta, porque digo yo la máquina, la máquina está aquí, en Bogotá bien tocando, porque están acompañando, a este público bonito, a este público bendito, que llevo en el corazón, hoy me lleno de emoción, y ya para terminar, aquí está Lucas Langó, al lado de este Rayar.